Desde la Secretaría de Educación Municipal entregaron el balance de los primeros días de alternancia en el sistema educativo oficial de la ciudad, el cual hasta la fecha ha sido positivo. El líder de la dependencia indicó que en los planteles educativos no se ha presentado ninguna situación que ponga en riesgo a los alumnos. Bien, en las cinco instituciones educativas en las que iniciamos la modalidad de alternancia primero con primaria y preescolar y luego con básica, secundaria y media, el resultado es positivo, cada vez hay más estudiantes y no hay ninguna dificultad, ninguna molestia y antes por el contrario cada vez hay más solicitudes para iniciar. Asimismo, el funcionario público dio a conocer aquellas solicitudes que buscan iniciar clases con el modelo de alternancia. Ya otras seis instituciones educativas, el INEM Jorge Saak, el José María Cabal, la Manuel María Mayarino, la José Orguín Garcés, la Humberto Hortán Mazuega, Golondrinas de la zona rural y otras nos están pidiendo que iniciemos ya alternancia, ya han registrado sus documentos de alternancia, sus planes de alternancia con sus documentos de bioseguridad, protocolos de bioseguridad y documentos sucinto y en ese orden de ideas hacia el 15 de marzo seguiremos abriendo instituciones educativas con sedes habilitadas para trabajar alternancia. A modo de ejemplo, el INEM va a iniciar con preescolar, primaria, secundaria y media, con un poco más de 1.500 estudiantes, eso quiere decir que cada vez hay más confianza, cada vez hay más organización y articulación. Recordemos que la idea es regresar a la presencialidad cumpliendo las normas y los protocolos exigidos por el Ministerio de Educación. Sin embargo, se analizarán los resultados de este modelo y de esta manera hacer los respectivos ajustes para el regreso a clase cuando la pandemia lo permita.